Saludos a todos. Mi nombre es Mario Villanueva y soy el director ejecutivo de la Conferencia Católica del Estado de Washington. La Conferencia Católica es la voz política y legislativa de los obispos del Estado de Washington. Como tal, abogamos por una política pública justa que sea apoyada por la enseñanza católica y trabaje por el bien común. Me gustaría hablarles hoy un poco sobre por qué es importante la defensa católica para una política pública justa relacionada con asuntos de la vida y la justicia. En septiembre de 2013, nuestro Papa Francisco dijo lo siguiente, debemos participar en el bien común. A veces hemos oído decir, un buen católico no se interesa en la política. Pero no es verdad. Un buen católico toma parte en la política ofreciendo lo mejor de sí para que el gobernante puede gobernar. En el documento Formando la Conciencia para Ciudadanos Fieles de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, el USCCB, nos guiamos de la siguiente manera como católicos. Su redención tiene un sentido social porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también relaciones sociales. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlos con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental realización. Desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Eso viene de el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Algunos pueden hacer la pregunta, ¿qué bien puedo hacer yo? Solo soy una persona. Lo que tengo no marcará la diferencia. Creo que este comentario sí es justo. Sin embargo, como acabamos de escuchar, nuestro llamado como cristianos católicos nos llama a mirar fuera de nosotros mismos para hacer ese incómodo acto de fe que dice, puedo ser solo una voz, pero combinar mi voz con la voz de otros tiene el potencial de influir en nuestro mundo para mi bien y el bien de los demás. Estamos llamados a creer que Dios está obrando en toda la creación y eso incluye las acciones que tomamos para el bien común y que se basen en nuestra fe en Jesucristo. El llamado a la defensa católica es un llamado a salir de nosotros mismos y trabajar lo mejor que podamos por el bien común. Por eso, la abogacía es importante. La Escritura también proporciona este tipo de guía. Basta pensar, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano vio la oportunidad de ayudar a otra persona necesitada y actuó. Nuestro llamado a trabajar por la defensa católica como ciudadanos fieles también requiere que aceptemos la invitación a abogar por una variedad de asuntos sociales que se encuentran en la doctrina social católica. Como sabrá, la doctrina social católica incluye siete elementos clave que incluyen vida y dignidad de la persona humana. Solidaridad. Cuidado de la creación de Dios. Llamado a la familia, comunidad y participación. Opción por los pobres y vulnerables. Derechos y responsabilidades. Dignidad del trabajo y derecho de trabajadores. Si no está familiarizado con la enseñanza de la iglesia sobre estos temas, le sugiero que visite el sitio web de la USCCB y lea acerca de la guía de nuestras iglesias sobre esta rica enseñanza. Esta es la enseñanza que sustenta nuestro llamado a la defensa católica. Además, en el libro de Santiago en la Biblia, capítulo 2, dice, Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Creo que esta es una guía clara de Dios hablándonos, diciendo que cuidar del bien común requiere acción. Cabe señalar que no todos tenemos que realizar las mismas acciones. Algunos pueden escribir cartas. Algunos sirven a otros necesitados con obras de caridad. Algunos presionan a los legisladores y otros ayudan a organizar a otros para que actúen sobre cuestiones legislativas importantes. Tiene sentido que se nos puede llamar a diferentes tipos de acciones, de incidencia. Pero el punto aquí es que la incidencia requiere fe, requiere oración y acción. Si es nuevo en este tipo de defensa, mi oficina está disponible para brindar capacitación para que su parroquia puede comunicarse con nosotros en www.wallcatholics.org o llámenos a 206-301-0556 para hacer arreglos. Si desea participar más en este tipo de defensa, puede visitar nuestro sitio web y unirse a nuestra red de defensa. Hay que apuntar que quiere recibir su información en español. Eso lo ayudará a mantenerse informado sobre las actividades de defensa católica durante todo el año. Me despido con gracias por escuchar y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.